¿Qué es el Grupo Inalsa? Nuestra empresa es el Grupo Inalsa. Nos dedicamos a la extrusión y la distribución de perfiles de aluminio con todos sus acabados y con servicios al cliente de todo tipo como mecanizado, corte especial, lacado, anodizado, etc. Actualmente tenemos presencia en toda la geografía española. Estamos exportando a diversos países de Europa y estamos entrando en el mercado también latinoamericano. ¿Qué es el Grupo Inalsa? Es una empresa que nos basamos bastante en la innovación tecnológica. Estamos siempre intentando mejorar los procesos y la calidad del servicio al cliente. Hemos dado el gran paso de actualizarnos a Iris. Nosotros ya llevábamos muchos años de la mano de InterSystems y cuando se produjo la salida al mercado de Iris pensamos que era una buena herramienta para implementarla. Inalsa ha utilizado la tecnología de InterSystems al máximo. Cuando anunciamos que iba a salir Iris Data Platform pues rápidamente se apuntaron. Porque es una base de datos espectacular en cuanto a las capas que tiene de objetos, clases, los accesos a los datos son súper versátiles. Puedes acceder de multitud de formas. Al final necesitas menos hardware para correr esta base de datos. El soporte que nos ha dado InterSystems ha sido siempre muy ágil, muy rápido. Apoyándonos en todo, dándonos ejemplos, apoyándonos en la formación. En unos tres meses estábamos trabajando en Iris tranquilamente. Hemos creado una herramienta que nos permite crear su web mucho más rápido del que teníamos antes y además poniendo casi toda la inteligencia del negocio en la parte de la base de datos. Con InterSystems Series tienen no solo una plataforma de datos completa sino que tienen también una plataforma de interoperabilidad completa. Va a permitir a la empresa hacer procesos de Machine Learning, de Business Intelligence. Una vez que estas herramientas de Machine Learning generan sus modelos proyectivos es capaz de consumir esos modelos y aplicarlos en tiempo real a la información que le estás aportando y que está manejando InterSystems Series en el sistema. Desde que estamos con el producto Iris somos capaces de afrontar los retos que como empresa tenemos para el futuro inmediato y para el futuro un poco más lejano. La herramienta de Iris de InterSystems nos facilita el desarrollo de código de manera muy ágil y capaz de exportarla a otros sistemas. Conseguimos que nuestras aplicaciones sean más eficientes y más rápidas, más fiables. Agilizamos mucho los procesos de fábrica sobre todo. Conseguimos darles a nuestros clientes mejor calidad de servicio. Esperemos que durante muchísimos años sigamos creciendo de la mano de InterSystems Iris. Nosotros vamos a por la industria 4.0 con el producto Iris de InterSystems.